Hola, mi nombre es Pabla Caminagua, soy ingeniera geógrafa ambiental y trabajo en el Corpo de Bomberosquito. Cada año nosotros tenemos registros de incendios en zonas de alta montaña que afectan directamente a zonas de Pánamo. Las diferentes causas que se han podido identificar son por quemas agrícolas, actividades ganaderas, estas siendo propias de las comunidades que habitan el sector. Pero también tenemos otras como la expansión urbana, el mal uso del suelo y las invasiones ilegales, etc. Esto con factores meteorológicos que cada año son más extremos, cada año tenemos temperaturas más elevadas, niveles de radiación más extremos, menor humedad, días sin lluvia más prolongados. Esto me genera mayor material combustible, lo que produce que la propagación del incendio sea mucho más rápida. En el Ecuador no contamos con estaciones. Las dos épocas son la lluviosa y la seca, que hasta hace unos años eran muy marcadas. Actualmente, durante el año no se puede definir qué época está, ya que un día podemos tener incendios forestales y al día siguiente inundaciones por lluvias. Específicamente en Quito incluso podemos tener las dos en un mismo día. Entonces, lo que actualmente trabajamos como municipio y lo que hemos querido reforzar es que los incendios forestales no solamente es cuestión de bomberos o ser reactivos, sino que hemos identificado que es un trabajo multidisciplinario e interinstitucional. Son diversas instituciones que deben trabajar y sobre todo enfocarse en la prevención y reforzar el trabajo comunitario, que es lo que podrá disminuir los incendios forestales.